El fiscal adjunto de Punta Arenas, Manuel Antonio Soto Besauren, fue designado por el fiscal nacional Ángel Valencia como fiscal regional suplente de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, luego de que el fiscal regional Eugenio Campos Lucero asumiera como director de la nueva unidad especializada en anticorrupción, infracción a la probidad y lavado de activos asociado de la Fiscalía Nacional. Con vasta experiencia y especialización en la persecución penal en la región de Magallanes y de la Antártica chilena, Soto Besauren estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Talca y ha realizado cursos de perfeccionamiento, actualización y modificaciones en reforma procesal penal, leyes complementarias y prácticas forenses, como asimismo cuenta con un magíster en Derecho Penal y garantías constitucionales. Cabe indicar que el nuevo fiscal regional subrogante ingresó en 2008 a la Fiscalía Local de Punta Arenas en el cargo de ayudante de fiscal, asumiendo el año 2016 como fiscal adjunto de Punta Arenas y el año 2022 como fiscal jefe de Porvenir. Dicho cargo se mantendrá hasta que asuma sus funciones él o la fiscal regional titular.